hola mi gente youtube cómo están bienvenidos a la biopasión perfumada y bueno esta vez vengo con un hall de perfumes exclusivamente de perfumes y bueno quiero que sepan que esto no es compra de una semana ni de un día ni de un mes sino que vine juntando para poder hacer un videíto bueno vamos los voy a ir sacando así al azar yo sé que les gusta el tema este de los halls y ver queremos ver qué hay de nuevo quizás la mayoría de esos perfumes no son para nada nuevos pero sí son algunos reposiciones algunos son lo encontré y bueno les voy a ir relatando a medida que vaya corriendo el vídeo bueno como primer perfume compré esta inspiración el ámbar de paulic que es la inspiración de classic de Jean Paul Gaultier esta es la botellita la verdad me gustó mucho me gustan mucho las inspiraciones de paulic lo probé porque lo compré en perfumería sanica y ahí tienen probadores ahí entonces lo probé y es que me lo llevé porque aparte tienen muy muy buenos precios en esa perfumería y paulic en general tienen muy buenos precios en inspiración y son muy buenas bueno también en la misma perfumería compré Giorgio 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 Berberley Hills de 90 mililitros este es un perfume que yo siempre compraba de 30 es la primera vez que lo compro en 90 pienso que recontra vale la pena este es un vintage color amarillo el líquido es potencia pura este perfume me encanta me encanta me encanta es un perfume que yo empecé a comprar para mí y le gustó a mi mamá o sea que es dejé que lo usara por muchísimos años mi mamá y esta vez dije bueno me lo voy a comprar para mí porque es de la vieja de old school como le dicen ahora la vieja escuela estos vintage cuando nos encontramos en oferta no están para nada para que no desperdiciar si alguno no lo conoce yo creo que las gente de los 80 de los 90 conocen muy bien a Giorgio Berberley Hills y bueno también compré este body splash de es fantasy de britney spears es original ahí tiene la estampilla de la fib del impuesto y bueno este es un perfume que a mí como yo les digo siempre me gusta mucho el frasco redondito no tengo ningún fantasy me gustan los frasquitos pero no me gusta el precio que tiene porque el frasco de 100 mililitros de este es de fantasy está casi está si pisando los 11 mil pesos y por casi el mismo precio tengo un 100 mililitros de la vievel intensamente o pónganle cualquier otro más o menos en ese precio tengo un perfume de diseñador así que yo creo que están un poquito está sobrevaluada el perfume de britney spears y el body splash está más que bien no llega a los 2 mil pesos ni por casualidad en esa en esa perfumería también tienen el green tea que también está al mismo precio que el de el de fantasy bueno también compré este perfume que me quería comprar hace un montón de tiempo que sin love with you de yo 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 armani me lo compré de 30 mililitros a ver si lo puedo abrir acá está acá está el lado que se abre me encanta este perfume me gusta más que el because is you me encanta in love with you es un perfume para invierno y la verdad que está más que bien con está está este tamañito de de perfume y aparte en la botellita es fiel a los a los de 50 y de 100 mililitros porque a veces tenemos perfumes de 30 mililitros que no son fieles al frasco que nos muestra y uno de ellos es purex sex de paco raban el frasco de 30 mililitros no tiene la serpiente el de 50 y el de 100 sí y la gracia de purex es como frasco cuál es la serpiente así hay otros hay otros que o les falta el lacito algo siempre le sacan a los frascos de 30 mililitros para que para que compremos el de 50 o el de 100 eso yo lo veo pésimo porque para mí es un un pésimo marketing hacer ese marketing y comprar con la ilusión de que vamos a tener en el frasquito por ejemplo el purex es chiquitito con la serpiente porque si lo compran a veces es porque la mayoría o no puede o lo quiere llevar en la cartera o lo que sea tiene que ser fiel al a los de mayores cantidad de mililitros no y le sacaron los del sacan los detalles a las botellas y eso me parece pésimo como marketing está pésimo bueno sigamos con el hall estuve mirando las historias de morolop emilce te mando un beso grande que es aparte de de hacer la reina de los clones acá en argentina es una persona que nos tira mucha información sobre vendedores o revendedores o de lugares donde podemos adquirir inspiraciones más que nada o perfumes de autor bueno entonces particularmente bagués empezaron a pedírmelo yo en el invierno yo en el invierno hice un video jamás nadie se acercó como revendedora bagués a ni siquiera a decirme bueno te mando el catálogo bueno pasó el tiempo emilce me pasa el contacto de dinastía mirasoles y dinastía mirasoles me manda este obsequio que hay video en el canal con el tiempo eh porque esta chica de dinastía mirasoles vive en provincia a pesar de todo me hizo llegar el obsequio en el día una divina un beso enorme eh yo seguía sin revendedora cercana no o sea tampoco me puse eh hay un montón de revendedoras de todos por todas las zonas entonces ¿qué pasó? en las historias de de milce vi una chica que repartía vivía cerca de mi barrio acá en capital federal que es Débora de David Bagués le mando un beso grande y bueno gracias a a emilce de morolov eh me pongo en contacto con Débora una chica divina con una educación exquisita y le me manda inmediatamente el catálogo me manda las fotos de los perfumes eh aniversario y bueno le compre dos este que es eh uno de Carolina Herrera que tienen de diferente de los típicos de Bagués los que son rectangulares la forma del frasco yo lo que quería era este frasco o sea en esta presentación y este perfume ya está retirado del el original ya está discontinuado yo no lo pude comprar y la verdad que está bastante fiel el perfume es tiene 90 mililitros es gigante y me gustó mucho por otro lado eh también ella me mandó las fotos de todos las los frascos aniversario compré compré la tentación de Nina en esta en esta cajita fucsia preciosa y es esta manzanita fucsia con dorado y me encantó el perfume me encantó si bien yo no tenía de este muestra si confiaba en la mirada de que le dio Emilce a esta marca y las muestras que yo tenía que eran bastante fieles a los perfumes originales y realmente no me equivoqué este es riquísimo también viene en el frasquito rectangular así que este me encantó y tiene muy buena duración 4 o 5 horas 5 5 o 6 horas me duran ambos en piel pero este es me encantó me fascinó esta manzanita fucsia bueno y como toda buena vendedora Debbie también vende violeta les aclaro por si la la quieren contactar reparte les voy a dejar las zonas flores caballito floresta me regaló de violeta de la línea alegro un iluminador en crema que bueno es como lo que yo les digo las buenas vendedoras siempre hacen obsequios a sus clientas yo me acuerdo cuando hace muchísimos años yo fui revendedora de natura y en las reuniones y en las reuniones nuestra líder nos decía que siempre tengamos una atención con el cliente y más si es buen cliente un tip si no lo tenías bueno como yo a Debbie le había pedido unos frasquitos bebés como yo les digo y en este momento ya no estaba no tenían stock me explicaron ya dinastía mirasoles me había explicado que estos frasquitos salen a veces y esto yo se los vi a Emilce y yo estaba yo quería esto chiquitito chiquitito así que son 20 mililitros tendría que ser el grande pero un chiquitito bueno este lo conseguí al final por Mercado Libre súper súper barato no sé de qué provincia creo que fue de Santa Fe que encontré revendedores valientes de Santa Fe que no saben ni quién soy yo ese no es el fin el tema es que yo quería encontrar esto y en este set de dos perfumes y un perfumero tipo trávalo este era el set yo contenta vino la vida es bella la vievel y pure excess de lo que estábamos hablando la vievel me sorprendió increíble este es el pure excess muy bien logrado yo diría un 80 80 largos y la vievel es la vievel es la vievel una duración increíble de este perfume de bagués increíble yo tengo el pure excess original y si bien este tiene una salida diferente si la salida es diferente entre los dos me quedo con la vievel la vievel es muy fiel desde la salida hasta el desarrollo en cambio pure excess tiene una salida alcoholosa y ahí es cuando los segundos hay que esperar y aparecen las notas dulces bueno esto fue mercadolibre y también por mercadolibre encontré un vendedor de abon x yo lo que estaba buscando eran las fragancias este es el red pearls muy buen precio excelente precio este es el frasco este es el segundo modelo de frasco del red pearls linda línea muy lindo perfume también al mismo vendedor compré el look lipidless el que es celeste ahí a ver se ve celeste este es el frasquito el líquido celeste esta es una línea de los looks todos tienen 50 mililitros los de abon también excelente precio buscando por mercadolibre y este perfume que me encanta no se si lo ven es el tomorrow de la trilogía today tomorrow and always este es el frasco de 50 mililitros es hermoso el always está discontinuado pero se puede encontrar por mercadolibre también excelente precio vino perfectamente embalado tanto lo de baguette como lo de abon y yo creo que por lo que pagué los tres perfumes pagaba uno solo del catálogo de ahora yo tengo mi revendedora bon tengo mi revendedora violeta y tengo mi revendedora ahora tengo la de baguette bueno y tengo y la de natura tengo me las voy buscando me las voy buscando y bueno y baguette es gracias a Emilce Morolov así que pasa eso yo si tengo muestras voy a comprar eso es uno más uno en mí si yo no tengo muestras chicas y o no tengo el perfume y no lo conozco no lo voy a adquirir por eso es tan importante probar porque si fuese un perfume de quizá de diseñador uno va a la perfumería y lo puede probar y a veces tienen muestra pero los de catálogo si no te acercan las muestras es medio difícil por ejemplo los muestras de ustedes venden mi chanel las compro yo para hacerles los videos y así orientarlas y algunas revendedoras ayudarlas en sus ventas pero a mí no mi chanel no me regala absolutamente nada bueno espero que les haya gustado este hall estas compritas que hice en estos tiempos buscando precios y viendo que a veces el catálogo no conviene conviene por otra vía y bueno algunas quiero que me cuenten si los conocen cálculo que sí que conocen todos los perfumes que probablemente hasta los tengan pero bueno yo quería compartir con ustedes las compritas que hice en estos últimos desde el último hall hasta ahora las compritas que realicé les mando un beso grande y hasta el próximo video hasta ahora ya 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 ya